La gente ahora está siendo feliz, porque ustedes nombraron algunas interrupciones de ruta, bueno, eso se va a acentuar mañana, pero nosotros vinimos, por lo menos hasta que cambie el tono de la información, a disfrutar de la nieve y a la buena noticia, así que yo les dije, por ahí me caigo, y de acá dijeron, bueno, entonces vamos a verte esquiar y disfrutar. ¿Esquiaste siempre José o no? Es que vale más si se cae en televisión, ¿no? En esa experiencia sí, que se caiga. Si te digo que sí, corro el riesgo de que me digan que no tengo estilo. Si te digo que no, me viene a favor, porque si me caigo es la primera vez y estoy haciendo un poco de trabajo. Sabemos que sí, entonces, pero posiblemente vas a sacarte, sí. El Cerro Tronador, que ahora está tapado de alguna que otra nube, el lago Nahuel Guapi de fondo, que lo están viendo con el dron, y de acá se ve, ¿viste? De acá se ven los mil metros casi que nos separan con la ciudad de San Carlos de Bariloche, de altura me refiero, y cómo la temperatura decae a medida que uno asciende, ¿no? Ahora José, ese lugar en el que... Las puntas nevadas y abajo sin nieve. En el que estás vos, ¿tenía nieve antes de estas últimas nevadas, de las últimas horas? A ver, Mati acá arriba había nieve, Mati, marca Chin, que es nuestro camarógrafo, porque los chicos no se animan a esquiar. Porque más abajo seguro que no. Más o menos, dice que más o menos. No como ahora. Pero les viene muy bien esto para el final de temporada. Entonces, para lo que queda, acá está el final de la temporada, y se abre una ventana de 10 días de nieve, así que viene a caer ya sobre los esfuerzos que ellos hicieron para que el que venía a Bariloche pueda esquiar. Nos encanta que estás preparado para tirar. José, yo quiero decirte una cosa, José. Nasa, ¿qué graph tenía José abajo recién? El show de José Bian con la nieve. El show de José Bian con la nieve. Me parece que el video graph te metió un poquito de presión, José. Metele show, dale. José, ¿vos sabés qué tenés? En tus redes sociales vos tenés muchos seguidores. Muchísimos. Estás a punto de llegar al millón. Y muchos de esos seguidores te empezaron a seguir cuando fue lo del huracán y todo. Creo que por el afán de querer ver si te volabas. Ahora estamos todos esperando que te caigas. No es de malo, pero te estoy... ¿Cuánto suma? 150.000 seguidores, una caída más o menos. ¿Cuánto suma? Voy a ver el jornalizar de José. Pará que veo tu Instagram, José. No te tires. Vení, vení. Que quiero ver cuánto... Se mandó, se mandó, se mandó. Yo no puedo parar. No puedo parar. A ver, Bianco. 775.000 seguidores. Sí, sí. 150.000 va a sumar, por lo menos. Vamos para abajo. Todo sea por los followers. 800.000, dale. Hay que mirar siempre antes de entrar a los caminos. Dale vos, a ver. Hay que mirar siempre. La tienes claridad. Che, la tenés muy clara, José. Y la siguen con el tronco. Camarón fue atrás. Esos dos. ¿Cómo venimos con el tronco? Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué? Qué linda imagen esta del tron, José. Mis compañeros me cojeron las tablas para que yo me caiga. Qué se caiga. Mirá qué lindo que es esto. Mirá. Qué lindo. Qué lindo. Más o menos. A ver si puedo dar. Si querés que me caiga, mirá, mirá. Acabá de sumar mil seguidores, eh. Dale, seguí. Me querés que me caiga. No te podés caer, te das cuenta. Sos tan bueno que no te caés. Caete, José. Dale, dale. Vamos más para abajo. Dale, dale. Vamos, me tenés. Estamos con la imagen tuya y a veces combinamos con el tron que muestra una imagen extraordinaria también, José. Qué lindo. Ahí va, ahí va el duple. Va el duple. Vamos. No choques a nadie, José. A ver. Estamos en vivo para TN, no se caigan porque van a pasar vergüenza. Ahí va, ahí va. Vamos a pasar vergüenza. Ahí vamos. Qué lindo. Qué lindo. Qué maravilla. José, lo que estás mostrando. Cortamos camino. Sí, te metés. Cortamos camino. Ojo, cortar camino significa asumir riesgos, José. ¿Por dónde te vas? Bueno, vamos, vamos, Mati, vamos. Chao. Te mandás. Te aparezco un mes. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Contra, 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 te sigamos. Qué lindo. Qué lindura. Bueno, pará, volvemos en un ratito con José, ¿te parece? Por favor, le subamos 2.000 seguidores a José, así que... No, y va a seguir un montón. Vamos, vamos, seguí. En un ratito me contás de fin de semana también. Obvio. Sí, sí. Mirá, mirá.